Y esta es una canción romántica Para todas las mujeres enamoradas Todas las chicas románticas con las manos arriba Ya está aquí en el escenario Ella es Catejara Y banda mix Vamos a bailar y a cantar esta cumbia ¡Hey! 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 ¡ Eso, las manos arriba, eso sí Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Esta canción es para ti, corazoncito Destrozaste mi corazón porque lo hiciste Ay, cómo duele verte con otra Te maldigo, maldito amor, porque lo hiciste Si yo te amaba, con toda mi alma Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Ay, corazoncito Corazon Ya no llores, ya no sufras por ese mal amor Vamos a bailar esta cumbia Ya no llores tanto, ya no llores tanto, ya no sufras por ese maldito ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Ay, cómo duele verte con otra Te maldigo, maldito amor, porque lo hiciste Si yo te amaba, con toda mi alma Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada Corazoncito, ¿por qué nos pagas tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufres mucho Por ese ingrato que no vale nada ¡Ey! 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 ¡No voy a ser las chicas solteras! ¡Vamos a bailar! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Las manos arriba! ¡Eeso! Las manos arriba! ¡Eso! Las manos arriba! ¡Eso sí! Y esta canción es para que lo bailes y lo voces Corazoncito, Skatijara y Bandapig Seguimos, seguimos, seguimos ¿Dónde están las chicas solteras?